Es difícil de saber cuándo sale Sánchez, porque tiene más salidas que el Bernabéu y es difícil, pero yo creo que hoy, como es un soberbio malicioso, pagado de sí mismo y no le gusta perder, hoy, como diríamos en Triana, don José Antonio, le han meado a la oreja y se le han meado desde Waterloo y eso a este hoy le cuesta el sueño, ni con medicación, ¿de acuerdo? Y en fin, ya saben ustedes que yo de estas cosas entiendo. Hoy está excitado, está humillado y hoy no me gustaría ser nadie... ¿Cree que la mayor humillación que ha recibido Sánchez hasta ahora de que es presidente de gobierno? Bueno, cuando se descubrió que su tesis doctoral era fake y no lo había hecho, eso tampoco le gustó. Cuando decimos que... Pero no pasó nada. Nada de puertas para afuera, lo que pasó dentro estoy seguro, ¿no? Cuando algunos insistimos que de mojar carnada aquí Ibiza, eso también molesta, porque le retrotrae a sus peores años de juventud. O sea, es un señor que tiene, de hecho este rictus que lleva la mandíbula, eso dice mucho de cuál es su personalidad. ¿Cuál es su personalidad? Bueno, yo creo que tiene una personalidad narcisista. Usted como doctor, claro. Narcisista, o sea, una persona que solo piensa en sí mismo, ¿no? Todo el mundo conoce la fábula de Narciso, ¿no? Que se gustaba tanto a sí mismo que se ahogó en sí mismado mirándose en el lago. Es una persona con perfiles evidentemente psicopáticos, es decir, con una falta enorme de empatía. Ella utiliza ábalos. ¿En qué no ha que notaba usted eso? No, utiliza ábalos, ¿vale? Y cuando ya no le sirve, dice, oye, hazme la reforma. Cuando ha hecho la reforma, dice, venga, a tu casa también. O sea, hazme el trabajo sucio. La fontanería, despídeme a la gente que me ha sido leal, que ha trabajado conmigo, para mí. Y coge y dice, yo no, pero tú también. Entonces, bueno, que la Marisú Montero, mi paisana y colega, que se prepare porque le ha pensado, la patada se la da a ella. En fin, a Pablo Iglesias, ¿ha hecho algo por este hombre? No, lo ha utilizado. Es su dinámica. El perfil psicopático es nula empatía hacia el prójimo. Por eso a España le importa tres leches. Él solo piensa en sí mismo. En sus intereses presentes a corto plazo y a futuro. Por eso es capaz, por mantenerse en el poder y que no se sepa todo lo que hay en Pegasus, todo lo que hay alrededor de su vida, es capaz de hacer todo lo que sea necesario. Yo creo que la victoria de hoy es una victoria amarga, en el sentido de que es temporal, porque se volverá a sentar con Junts, con Puigdemont, como le llaman en mi tierra, le llaman Puigdemont. Y con Puigdemont le exigirá A, B y C y lo acabará haciendo. Pero hemos ganado un mes o dos de una cierta tranquilidad que no relajo. Hay que seguir trabajando por España por mantener nuestras libertades. Y esto no va de izquierda y derecha. Esto va de que como perdamos el marco se nos acaba la tarta de España, que es muy suculenta.